Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 27 de agosto de 2023. Tema Cristo Jesús Texto de Oro, Primera de Timoteo Porque hay un solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Lectura alternada, Isaías He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Lección Sermón Leeré de la Biblia Marcos Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mateo Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Marcos Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos acercaron a él, diciendo, El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, Cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos, sobre la hierba verde. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que se los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres. Lucas Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y cuando el señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Juan Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no sólo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla ellos mismos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de una sola responsabilidad. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús, y ese concepto más verdadero del amor, redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. Jesús era hijo de una virgen. Fue designado para dar expresión a la palabra de Dios y para aparecer a los mortales en una forma de humanidad que pudieran comprender así como percibir. María le concibió espiritualmente, pues sólo la pureza podía reflejar la verdad y el amor, que estaban tan evidentemente encarnados en el bueno y puro Cristo Jesús. Él expresó el modelo más elevado de la divinidad que forma carnal alguna podía expresar en aquella época. El elemento carnal no puede penetrar en el hombre real e ideal. Así es que el Cristo ejemplifica la coincidencia o el acuerdo espiritual entre Dios y el hombre a su imagen. Cristo no es tanto un nombre como el título divino de Jesús. Cristo expresa la naturaleza espiritual y eterna de Dios. El nombre es sinónimo de Mesías y alude a la espiritualidad que es enseñada, ilustrada y demostrada en la vida de la cual Cristo Jesús era la encarnación. Jesús enseñó un único Dios, un Espíritu único, que hace al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, del Espíritu, no de la materia. El hombre refleja la verdad, la vida y el amor infinitos. La naturaleza del hombre, así comprendida, incluye todo lo que está implícito en los vocablos, imagen y semejanza, como se usan en las Escrituras. La vida de Jesús probó de una manera divina y científica que Dios es amor, mientras que sacerdote y rabino afirmaron que Dios es un gran potentado que ama y odia. La teología judaica no dio ninguna indicación del amor invariable de Dios. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo ese principio divino sana enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios, demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser. Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad, el gran Maestro de ningún modo eximió a los demás de que por sí mismos dieran las pruebas indispensables de piedad. Trabajó para guiarles a fin de que pudiesen demostrar ese poder como Él lo demostró y comprender el principio divino de ese poder. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, probar lo que Dios es y lo que hace por el hombre. La enseñanza y la práctica de la verdad por parte de Jesús implicaban tal sacrificio que nos obliga a admitir que el principio de ambas era el amor. Eso fue el precioso significado de la carrera impecable de nuestro Maestro y de su demostración de poder sobre la muerte. Probó con sus obras que la ciencia cristiana destruye la enfermedad, el pecado y la muerte. Jesús envió un mensaje a Juan el Bautista cuyo objeto es aprobar fuera de toda duda que el Cristo había venido. Id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, decida Juan lo que es la demostración del poder divino y enseguida percibirá que Dios es el poder en la obra mesiánica. El cristianismo, como Jesús lo enseñó, no era un credo ni un sistema de ceremonias ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino expulsando al error y sanando a los enfermos, no meramente en el nombre de Cristo o la verdad, sino en demostración de la verdad como tiene que ser en los ciclos de la luz divina. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su visión sobre la base espiritual de la curación mediante el Cristo. Enseñó a sus seguidores que su religión tenía un principio divino que podía expulsar al error y sanar tanto al enfermo como al pecador. No pretendió tener inteligencia, acción ni vidas separadas de Dios. A pesar de la persecución que eso le ocasionó, utilizó su poder divino para salvar a los hombres tanto corporal como espiritualmente. Jesús demostró el poder de la ciencia cristiana para sanar mentes y cuerpos mortales. Pero ese poder fue perdido de vista y de nuevo tiene que ser percibido, enseñado y demostrado espiritualmente de acuerdo con el mandato de Cristo y con las señales que lo siguen. La ciencia de ese poder tiene que ser comprendida por todos aquellos que creen en Cristo y comprenden espiritualmente la verdad. ¿No es una especie de infidelidad creer que una obra tan grande como la del Mesías fue hecha en beneficio propio o en el de Dios quien no necesitaba la ayuda del ejemplo de Jesús para preservar la armonía eterna? Pero los mortales sí necesitaban esa ayuda y Jesús les señaló el camino. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador sólo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. refiriéndose a los hijos de Dios no a los hijos de los hombres Jesús dijo el reino de Dios está entre vosotros esto es la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto el salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto que es universal y que el hombre es puro y santo. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. no puede ni 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 ni